Hola a todos. ¿Alguna vez has soñado con hacer popo? Puede parecer raro, ¿verdad? Pero déjame decirte que este sueño tiene un significado muy interesante en el mundo de los sueños. Entonces, ¿qué significa? Pues, según los expertos de Tell Me My Dream, este sueño se relaciona con la liberación y la limpieza interior. Es como si tu mente te dijera, es hora de soltar lo que te pesa. Puede que sean pensamientos negativos que te rondan la cabeza, emociones que te tienen atrapado, o incluso hábitos que te están frenando. Soñar con hacer popo es como una señal de que necesitas hacer una limpieza profunda, deshaciéndote de todo ese peso emocional o mental que llevas encima. Fíjate bien en cómo te sientes durante el sueño. Si al despertar sientes alivio, estás en buen camino. Significa que estás avanzando hacia la liberación personal. Pero, si te sientes avergonzado o incómodo, puede ser que te estés resistiendo a soltar esas cosas que te hacen daño. ¿Y qué hay de las predicciones? Soñar con hacer popo también puede anunciar cambios importantes en tu vida. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué puedes dejar atrás para avanzar? Abrirte a esta limpieza te permitirá encontrar nuevas oportunidades y un camino más ligero. A veces, este sueño también indica que estás listo para enfrentar problemas que has estado evitando. No tengas miedo de mirar dentro de ti mismo y reconocer qué es lo que necesitas soltar. Es un paso importantísimo para crecer y transformarte. Por último, este sueño puede ser un recordatorio para cuidar más tu salud física y emocional. A veces, nuestra mente nos manda señales a través de los sueños para que pongamos atención a lo que hemos descuidado. Recuerda que cada sueño es único y que lo que te acabo de contar es una interpretación general. Lo importante es que analices tus emociones y el contexto de tu sueño para encontrar su significado personal. En resumen, soñar con hacer popo es una invitación a liberarte, a dejar hierre lo que te pesa y a abrirte a lo nuevo y positivo.